La serie del Caribe del Béisbol 2024 celebrará su edición número 66 en la casa de los Marlins de Miami en el Lohan Deport Bar desde este primero al 9 de febrero. Y tú te preguntarás dónde podrás ver estos encuentros y estos juegazos que se estarán disputando desde este estadio, pues aquí en tu canal Aguacate Noticia vamos a mencionarte todos los canales para que no te pierdas ningún juego de esta serie del Caribe 2024. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Es de mencionar que los campeones de las 7 naciones se dan cita en los Estados Unidos para definir el título, pues los países que estarán en esta competencia de la serie del Caribe son Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Curacao y Nicaragua. Cabe destacar también que esta serie del Caribe contará con bastantes jugadores profesionales de las ligas mayores, entre ellos podemos mencionar Jocely Chassin, Silvino Bracho, Hernán Pérez, también tenemos a los profesionales de Robinson Cano, Neftali Feli, César Valdés, Emilio Bonifacio y Manny Barrera, entre otros muchos más. Ahora, ¿por dónde podrás ver todos estos partidos de la serie del Caribe? Pues los canales que estarán transmitiendo desde los Estados Unidos está ESPN Deporte y ESPN Plus en la plataforma de streaming. Por México lo podrás seguir mediante los canales de Sky Sport, Blue Togo y Estrabase.tv por streaming. Mientras que en Puerto Rico lo podrás seguir mediante Guapa Deportes y ESPN Deportes. En República Dominicana tienes la transmisión de Digital 15, Telemicro Internacional y MLB.tv por streaming. Mientras tanto que en Venezuela lo podrás ver mediante Simple TV e IVC para que no te lo puedas perder. Así no tendrás excusa para que no puedas ver estos juegos de la serie del Caribe. Coméntame qué opinas y quién crees que ganará este campeonato. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.